Estaba re rico, ¿eh? ¿Estaba re rico? No tengo nada para el exceso de chorizo, después todo lo más está espectacular. Muy rico de sabor, ¿eh? Muy rico. Difusión de chorizo. Muy rico. Te felicito, Coco Chabue. Bueno, gracias. Igual me hubiera gustado ver fotos de la preparación, porque acá llegó con esta persona. Perdón, yo mandé videíto, no te lo mostraron. Yo mandé a producción, yo mandé videíto. Bueno, está, está. Después me llegaran las evidencias. Bueno, no tenemos viso hoy, pero tenemos cosas tan ricas, porque se ven el fin de semana, y vos seguramente estás pensando en algo así como más familiero, con amigos, más informal. Así que hoy nos dedicamos a eso, a preparar cosas ricas como para comer entre muchos. Así que, por favor, vamos a presentar la receta de hoy. Bueno, se nos fue otra semana, y hoy preparamos croquetas de garbanzos y vegetales. Muy colorida la receta de hoy, muy sabrosa, bien fácil. Además, hacemos unos dips, unas salsitas, y te voy a contar una novedad que te va a dejar chocho de la vida, ¿eh? Ahora vas a ver. Bueno, mirá, para las croquetas de garbanzos y vegetales vamos a usar una cebolla bien picadita, media taza de arvejas congeladas, media taza de zanahoria rallada, media taza de calabacín rallado, un tomate picado, tres cuartas tazas aproximadamente de salvado de avena, un huevo, un frasco de garbanzos sidacos, sal, pimienta y pimentón. Vamos a hacer un dip verde con hojas de albahaca y perejil, un dientito de ajo, dos cucharadas de vinagre de vino, una de mostaza, otra cucharada de alcaparras, y seis cucharadas de aceite de oliva. Y el dip naranja va a ser de zanahorias, así que usamos una zanahoria cocida, hecha puré, un diente de ajo, algunas hojitas de perejil picado, 100 gramos aproximadamente de queso crema, y dos cucharadas de mayonesa light. Larga, larga la lista, pero bien fácil, miren cuánto color en esta cocina. Pero antes de arrancar a cocinar, ¿saben qué? Voy a preparar así como lo que podría ser la antesala de todo, y hoy le doy la bienvenida a sidacos, una línea de productos especiales y exquisitos. Y ¿saben qué es lo que voy a preparar ahora? Voy a preparar una especie de brusquetas con el tumaca. Este frasquito que ustedes ven ahí, es lo que los va a transportar directamente a la gloria, créanme, porque está pensado, seguramente han probado alguna vez tumaca, en algún... No, les cuento, entonces, está pensado para comer así, diré, ya está pronto, del frasco directo a la tostada, como voy a hacer yo, unos panes tostados con aceite de oliva, y me van a quedar espectaculares. Así que ya pronto esto, porque esto va a ser parte también de esa picadita que vamos a armar entre amigos. Aceite de oliva, tomate, tomate fresco, y un toque de sal, y nada más, nada más rico que la combinación del tomate fresco con el pan, no me van a decir, ¿no? Y así es, del frasco directo a donde lo vayas a usar. Podés agregar algunas cosas, pero, o sea, como, no sé, capaz que alguna feta de jamón, un jamón crudo, de repente, pero la verdad es que no necesita nada, así como está, ya lo disfrutás y compartís, es riquísimo, mirá, te recomiendo que tueten el pan, ahí está, con esto ya tengo parte, parte de esta picada entre amigos que tengo pensada hacer hoy, para ya arrancar a festejar, festejar, yo festejo el fin de semana, no sé ustedes, yo festejo el fin de semana, bueno, vamos a arrancar a seguir con la cocina, y voy a empezar, bueno, prendiendo el fuego, porque ya tengo adelantado todo lo que vos necesitas hacer, como para arrancar a cocinar, que es el picado, el rallado, todo, piqui, 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 todo eso, así que me voy a aproximar todos los vegetales, que van a ser parte de estas croquetitas, de muchos vegetales, como habrán visto, tenemos de todo, zanahoria, calabacín, tomate, arvejas, cebolla, y garbanzos, que el garbanzo, en esta receta, va a ser como lo que va a unir todo, es como la base de estas croquetitas, y lo que le va a dar también esa cremosidad y esa suavidad, justamente que está buena en las croquetas, que quede una cosa suave, pero armada, así que bueno, con el fuego prendido, voy a empezar a cocinar todo esto, las arvejas que yo les mencionaba, arvejitas congeladas, ya están descongeladas, y acá es donde ustedes si quieren pueden, o no poner las arvejas, porque hay a veces, más que nada en algunos niños, hay algunos maridos también, Mari tiene un marido que no le gustan las arvejas, entonces ahí pueden hacer dos cosas, o no las ponen, o come igual, o no las pisan también junto con los garbanzos, y ahí como que queda todo más disimulado, si las escondemos un poquito, esto lo voy a usar para hacer la mezcla, así que ya me voy para el fuego, de frente y mano, listo, un poquito de aceite, y acá tenemos que cocinar, hasta que todos los vegetales estén tiernos, pero que no se deshagan digamos, porque después van a permanecer en la croqueta, lo único que vamos a procesar, para que justamente, haga como amigos a todos, son los garbanzos, así que voy a empezar con la cebolla, y todo se va a cocinar muy rápido, porque está todo chiquitito, que eso es algo que está bueno, que ustedes se tomen ese tiempo para hacerlo, porque después recuerden, vamos a armar pequeñas bolitas, en este caso, por supuesto, y antes de que Eduardo me lo pregunte, se pueden hacer hamburguesas con esta mezcla, y quedan, son de las favoritas, sí, traté el tiempo pidiéndome hamburguesa de lenteja, hamburguesa de garbanzo, hamburguesa de quinoa, pero está, no podemos todos los días hacer hamburguesas de vegetales, cebollita, cebollita, a dorarse un poquito, pero más que nada, a que quede un poco más tierno, nada más, y lo otro que necesitamos con esta cocción, bueno, que se cocine todo, porque después va a ir al horno, nada, muy poquito tiempo, pero es importante que no quede líquido, en esta cocción, así que voy a agregar ahora, zanahoria, zanahoria, calabacín, zapallo también puede ser, y las proporciones, las proporciones de estos elementos son totalmente, a ver, yo les puse una idea, hay muchas personas que les gusta seguir la receta así tal cual, y está muy bien, porque a veces, si no estás muy entrenado, te ayuda un montón eso, esa guía, pero la verdad es que si acá ponen un poquito más de una cosa, y menos de otra, o no tienen justo zapallo, y tienen dos zanahorias, ponen más zanahorias, y va a quedar perfecto igual, así que voy con el tomatito, cocino esto unos minutos, todavía estoy a fuego fuerte, si veo que se me seca mucho, puedo agregar un poquito de agua, pero la idea recuerden es que esto quede lo más seco posible, que no se genere líquido, o que si se genera, lo evaporemos con unos minutos más de cocción, las arvejas es lo último que agrego, porque ya están prontas, simplemente las vamos como a unir, a toda la preparación, ahora, los condimentos no los pongo acá, y así no ayudo justamente a, sobre todo la sal, no ayudo a que la alarguen líquidos, los voy a agregar después en la mezcla, todos de una, ahora, lo que les iba a decir es, que como todas las preparaciones, que son así, como que vos tenés que modelar con la mano, las croquetas, las hamburguesas, todo eso, si usamos los elementos calientes, siempre van a absorber más elementos, justamente que hagan lo contrario, o sea, que absorban líquido para endurecer la mezcla, entonces, por eso es que es muy importante usar esto, cuando ya está frío, por eso ya tengo una mezcla, igual, pronta y fría, si no después para, para poder armar, digamos, las croquetas, tengo que agregar mucho pan rallado, mucho salvado, mucha avena, o mucho lo que vayan a agregar, ¿sí? Así que esto, ven, esto ya estaría pronto así, ¿eh? ¿Ven? Claro, como la zanahoria y el calabacín están rallados, es un toque, la verdad es que se cocinan muy rápido, si quisieran hacerlo en puré, también podría ser, lo que pasa es que ahí, les va a quedar como un poco más blanda la mezcla también, pero podría ser, porque de repente, o pueden hacer una mezcla, de si les sobra un poquito de puré de zapallo, pero tiene una zanahoria cruda, hacen esto, y agregan el puré de zapallo en la mezcla, también es súper válido, ahí está, es una excelente manera de comer verduras esta, no me van a decir, calentito además, hoy es parte de una picada, así como en croquetitas chiquitas, pero ya les digo, pueden ser muchas preparaciones con esta base, ya está pronto, voy a apagar y agrego las arvejas, y listo, está pronto, ¿ven? bien sequita la mezcla, nada de agua, cuánto color le dan las arvejas congeladas, ¿vieron que es otro cantar, ¿no? Es otra cosa, sí, y como les decía hace un rato, si les molesta la presencia de la arveja así entera, las pueden como aplastar así, hacer tipo puré, ¿está? Las dejo, las dejo acá, dejo todo acá, porque ya tengo la mezcla fría, como les decía, y voy así, ahora sí, voy a hacer justamente lo que va a unir todo esto, que son, nada más, no puedo estar más contenta, nada más ni nada menos, que los garbanzos, quiero decirles que soy fan de los garbanzos, por todo lo que ellos implican, y no solo para comer los guisos, este tipo de preparaciones, que vos las podés comer incluso en verano, están buenísimas para sumar legumbres, a tu alimentación, y no solo en invierno, cuando podés hacer un guiso, o una cazuela espectacular, así que bueno, hoy temprano le di la bienvenida a Sidacos, que son, es toda una línea de productos españoles, que nos van a estar acompañando junto a ustedes, y que siempre apuestan a la alimentación saludable, y mira la naturaleza para desarrollar sus conservas, que son realmente geniales, bueno, toda la parte de legumbres y tomates, toda esa línea están, son todos aptos para celíacos, atentitos mis amigos celíacos, que nos están viendo, estos productos los encuentran en las grandes superficies, en los supermercados, y grandes superficies, así que se los recomiendo, si no los conocen, cosa que dudo, dudo, como siempre les digo, garbanzos, siempre preferimos garbanzos de frasco, ¿verdad? Bueno, hoy lo, hoy, así que hoy los usamos, ¿qué ventajas tienen? Ah, y se los voy a ir adelantando, ya los vamos a usar, no, pero algo que es muy, muy novedoso, si se quiere, y es que la línea de legumbres, garbanzos, me parece que alubias también, vienen, hay dos variedades, que vienen, una sin sal, muy importante, porque muchas veces, claro, hay pacientes hipertensos, que no pueden consumir este tipo de productos, por el agregado de sal, que tienen para su conservación, y sin embargo, hay una línea, que es especial para ustedes, así que, me voy con los garbanzos, siempre tenés un frasquito, en toda la cena, te asegura que podés cocinar, esto, podés hacer hummus, podés hacer, bueno, guisados también, claramente, bueno, vamos a procesar hasta que quede, un puré, una crema te va a quedar, más que un puré, porque son tan suaves, tan suaves, mirá, los procesos solos, le saqué el líquido, y nada más, y los escurrí, los escurrí un poquito, ¿qué querés comer al pan esto? esto es exquisito para untar, tipo, bueno, como hacemos con el hummus, en vez de untar, de repente una mayonesa, cuando te comes, un pancito así, esto está ganando en salud además, ¿eh? El garbanzo, esperen que voy a bajar como de las parecitas, el garbanzo, chiquilines, no solo es fuente de proteínas, y de muchos, esto se los he contado, pero como el público se renueva, lo repito, sino que también cuenta con un tipo de fibra, que es la fibra que actúa, impidiendo, la absorción del colesterol, ¿entendés? Entonces, es muy beneficiar, es muy beneficiativo, ya está, me hundí, me hundí sola, claro, pero es mucho beneficio, y ojalá que nos haya escuchado con el número de las procesadoras, bueno, ya estamos, ahora sí, mirá esto, esto sí que te da ganas de comerlo a cucharadas, yo a esto le pondría un chorizo de aceite de oliva, un poco viniente nada más, mirá, mirá esto, vi una crema tal cual, tal cual, galletitas al agua, está tirando buenas ideas Eduardo, el fin de semana te pega bien a vos, está clarísimo eso, bueno, pasa un bowl, porque ahora voy a mezclar con todo el resto de los componentes, o sea, las verduras que ya tengo cocidas, pero que ya tengo frías además, recuerden ese dato que, si bien lo pueden hacer, usarlas calientes, lo mejor sería que no, por lo que les acabo de explicar, para que no absorba tanto elemento secador, digamos, porque después quedan un poquito más duras, ahí está, esto es una delicia de verdad, esto también es una buena manera de, capaz de conquistar a los chicos con el consumo de verduras, y acá jueguen inteligentemente madres y padres, abuelos y tíos, estamos ofreciendo un buen alimento a nuestros familiares, bueno, listo, mirá, acá tengo las verduritas ya cocidas y frías, acá están, es lo mismo, lo mismo que hicimos, pero compactado, digamos, acá, todo tiernito, todo rico, y ahora va a ir acá, a los garbanzos, a la pasta de garbanzos, vamos a usar un huevo como ayuda, digamos, no para ahora, sino para después, para cuando mandemos al horno, porque esto está muy pegajoso, se dan cuenta, tenemos que secarlo con algo, y para eso vamos a usar, como hemos hecho muchas veces, el salvado, el salvado de avena, también puede ser avena, avena instantánea, que tengo acá, por las dudas y veo que necesito un poquito más, le agrego un poco avena, lo que les decía, lo que les digo siempre del salvado, es como que es mi primera opción, cuando toca agregar así algo que espese, una preparación que no va a cocinarse mucho, para que no interfiera justamente con eso, pero aparte, porque ya ahí estoy elevando también el contenido de fibra, de cualquier preparación que hagan, un poquito de pimentón, que nunca falte el pimentón en la humanidad, ¿sabes lo que me trajeron de regalo? Un amigo cuando te regala esto sabe, la tiene clara, ¿sabes lo que me trajeron de regalo? Un tubo, que es como si fuera un tubo de ensayo, pero un poco más gordito, con azafrán en hebras, la tiene clara, ¿no? El amigo que te regala eso, la tiene clara, sí, es lo que yo he pensado, pimienta, bueno, ¿no te interesa que te regalen eso? No, claro, pero claro, por eso lo digo, no, no, ya sé que no todo les parece como un súper regalo, como me quedaban mirando todo, como diciendo, ¿qué porquería es lo que te regalaron? Bueno, un día me pasó, para un día de la madre, o un cumpleaños, no me acuerdo, un día de la madre, que mis hijos, guiados por mi marido, me regalan una cacerola, la cacerola, ¿eh? Y yo estaba más feliz, cuando una amiga mía, me diga, sí, me regalaron la cacerola, la madre, me quedó mirando como diciendo, sos una infeliz, ¿entendés? Ay, ¿quién se me puede poner con, yo me voy a poner con, ¿cómo no? Era terrible regalo para mí ese, ¿cómo, cómo, claro, mi marido sabe, obvio, pero como depende de los gustos, claro, ¿vos se la tirás por la cabeza la cacerola? Tomá, claro, no, no, para mí, y les digo algo, fue uno de los mejores regalos hasta ahora, ¿eh? Sí, la verdad, bueno, voy a agregar, ¿qué? ¿una puretera vieja? ¿Qué me vas a traer? Trae, ¿eh? Podríamos hacer un día, este, cocina con objetos heredados, ¿eh? Me encanta eso, yo tengo varios, que mi abuela me ha ido regalando, en vida, por suerte, así que bueno, agrego un huevo, ¿eh? Antes de agregar, los elementos secos, termino de poner todo lo húmedo, ¿está? Y me voy a apurar, porque si no, la salsita me van a quedar, son fáciles igual, ¿eh? Pero vamos rápido, ahí está, ahora sí, agrego el salvado, voy agregando de a poco, y mezclo, agrego de a poco, y mezclo, ¿está? Tenemos que darle como un mínimo de tiempo, para que el salvado vaya absorbiendo el líquido que todo esto tiene, siempre vamos de menos a más, no le zampo todo de una, porque después no puedo sacar, siempre estoy a tiempo de agregar, ahí está, pero ya te das cuenta, cuando no podés ni agarrarla de lo húmeda que está, es porque necesita más, eso está clarísimo, voy mezclando, voy mezclando y voy viendo, ahí está, vi que muchos, y ahora que veo Luz me acordé, y quería decir algo al respecto, porque es un tema que realmente me interesa mucho, que vieron que esta semana, el primero de agosto más precisamente, se dio por inaugurada, digamos, la Semana Mundial de Lactancia Materna, ¿no? Por suerte un montón, se está difundiendo a todo nivel, y a toda hora, por suerte, porque la verdad, que es un tema, que preocupa en muchos sentidos, por lo, hablando. A mi salsa me armaste. Hablando de Luz. Bueno, las catas, viste, por suerte se generó una movida, pero como nunca, como nunca había visto antes, cosa que me encanta, por parte de todos los sectores, está muy bueno, muy bueno que se hable, y que ayer me mandaron unos spots, contame, que hablan de la otra parte, o sea, no solo de lo que la madre tiene que poner, para que la lactancia se lleve a cabo, sino de lo que los padres, los tíos y los abuelos, los empleadores. Es que, bueno, hace poco escribí una columna, que hablaba de eso, que decía que sola no podría. No, no, ni hablar. Realmente, uno en ese momento necesita la contención y la ayuda del entorno, sea la familia, sea los compañeros de trabajo, sea tus amigos, ¿no? Porque es sumamente estresante y difícil ser el alimento de tu hijo, ¿no? O sea, que depende de vos, 100%, y que si no te dan una mano, no sé, desde Pablo, que me alcanzaba el vaso con agua, porque me moría de sed, y me dejaba tranquila y me entretenía a Feli para que lo pueda lograr. Bueno, cuando es el segundo, también que si está, ya está re canchera, pero en realidad, yo no acuerdo, me acuerdo, yo me sentaba a darle la teta a mi segundo hijo y el primero arrancaba. No, tengo hambre. Quiero agua, me duele a esto, me, ay, me pegué acá, era automático, así, y estaba re bien, todo bárbaro con el hermano, pero bueno, era un momento de conexión muy fuerte con el hermano. esto es spot que te digo, mirá, se los voy a compartir después en las redes, porque la verdad están buenísimos, hablaba de, todos, todos participamos de la lactancia materna, entonces las caras iban cambiando, pensando, no, ¿cómo? Yo el padre, no, yo la abuela, no, entonces decía, posición número uno para los abuelos, ¿no? Saber cuándo apartarse, saber cuándo dar consejos y cuándo no, todo ese tipo de cosas que como que van. Y evitar el tipo de comentarios, que capaz que no es con maldad, es con desconocimiento, pero de, por supuesto que no es con maldad. Ay, tu leche no es buena, capaz que no se queda con AM, ¿no? Como que cosas que a la mamá le da inseguridad. Por supuesto que nada es con maldad, pero, pero bueno, cada, cada familia y cada vínculo y cada dúo, es, ¿no? Un mundo aparte, ¿no? Sí. Bueno, mira, Lu, me llegaste así, perfecta, porque es el mejor alimento, me dicen, bueno. Porque tiene todo lo que necesita el bebé, todo. No solo tiene todo en cuanto al aporte nutricional, sino todo lo que viene acompañado también, El apego. No, no, eso ni hablar, pero toda la parte inmunológica, todos esos elementos biológicos, más allá de los nutrientes que vienen con la leche materna, no hay nada, no hay nada. La mejor fórmula hecha comercialmente tiene todo eso, ¿eh? Más allá del apego, por supuesto que todos los beneficios que tiene para la madre también, pero aparte piensen en esto, es el alimento más barato, el más práctico, no hay que calentarlo, no hay que servirlo, no hay que transportarlo. cata ojo, que también es muy importante que la mamá esté bien alimentada. Bueno, ¿ves? Ayer me acordaba de vos en este sentido. La mamá... Fuera del chiste que bromamos de que yo como, pero es que no es broma. Soy gorda. La mamá que alimenta, la mamá que alimenta es una mamá hambrienta, y es así. ¿Entienden eso? Muchas veces el gasto energético de las madres cuando están amamantando es mayor que el gasto energético de las madres embarazadas. Atentí con eso, ¿eh? Así que vos, Lucia... Yo, bien, Edu, para vos. Escuchame una cosa, lavate las manos y vení rápido. Dale. Miren, miren la pasta, entre una cosa y otra, le puse un poco de avena, además del salvado, lo requirió. Pero me generó una mezcla que yo puedo tomar entre las manos y hacer bolitas. ¿Estamos? Lucia, ¿podemos decir algo? Una cosa, porque hay mamás que por distintos factores se les complica, ¿no? La lactancia y que no pueden. Y no es tragedia. No, no, no. Si no se puede, no se puede. Bueno, eso por supuesto. Y si hay que darle complemento, me pasó con Felipe. Estamos hablando de que es la mejor primera opción. También a veces cuando no se puede, uno como más sufre mucho. Por supuesto que sí. Me pasó con Felipe que por un tema de salud, a los cuatro meses le tuve que dejar de dar. Claro. Y la verdad que sufrí mucho, pero bueno, entendí que era lo que podía. Bueno, hasta los cuatro meses fue lo mejor que pudo haber recibido. Eso es así. Siempre estamos hablando de que es la mejor opción para elegir. Es la número uno. ¿Se hay que dar complemento? Y de ahí vamos. Claro, exacto. Bueno, me voy aproximando todo para hacer esto muy rápidamente. Mirá, ahí, ¿verdad que está? ¿Así está bien? Sí, perfecto. Esto se va a ir al horno, lo doramos de un lado o del otro y listo. Me encanta que sean al horno, Cata. Ya está. Pueden ser también en un sartén. Lo que tenemos que cocinar acá es el huevo, solo uno. Bueno, rápidamente, rápidamente. No se puede comer así porque tenemos un huevo. Tiene huevo. Tiene el tema de salmone. Bueno, a ver, pánica, ahora mezcle todo. Esto va con esto, esto con esto y con esto. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer dos salsitas, una verde y una naranja. La verde va a llevar hojitas de pinaca, mirá, hojitas de albahaca. Me encanta como la variedad de salsas que se han generado en los últimos años, ¿no? Como que salimos de la mayonesa con no sé qué. Total, hay que sumarle cosas. A la mayonesa está todo bien con la mayonesa, pero hay que sumar cosas a esas salsitas que hacemos. A la milanesa, estas salsas le quedarían... Ah, qué rico. Mirá. Lo que pasa es que la milanesa es rica con todo. ¿A salsa con sabor a milanesa? ¿Salsa con sabor a milanesa? ¿Qué está simplemente? Una milanesa licuada. No, Eduardo, ¿qué me estás diciendo? Hojitas. Puede ser con rúcula también esto hecho, queda muy rico. Ajo, mayonesa no. ¿Cilantro le pusiste? No, le puse perejil y le puse albahaca. ¿Está? Un poco de vinagre de vino, pero si no tienen... Si no tienen... ¿Berro también? Ay, qué rico. Belli. Me encanta lo que pasa. Si no tienen vinagre de vino, pueden usar otro vinagre, ¿eh? Alcaparras. ¿El vinagre para qué se pone? Para darle un toque de... Porque voy a hacer como una emulsión acá, ahora. Entonces, empiezo procesando esto y agrego el aceite de oliva. Cada vez estoy haciendo más grande. Eso pasa cuando estás como medio aburrido, medio apurada. Empieza la croqueta y después termina siendo albondigón. Pero bueno, casi. Entre este y este croquetón. Arranqué divino y... Claro, bueno, depende del hambre que tengas, la croqueta te come. Primero trato de procesar los ingredientes sin el aceite y luego con el aceite lo voy agregando de a poco. Y ahora que ya está todo medio mezclado, agrego el hilo. ¿Se acuerdan del hilo, no? Esto va a emulsionar y va a quedar... ¿No se pone todo de uno? No. No, no se pone todo de uno. No sabía eso. Ahora porque... A ver, ahí hay... Seis cucharadas de aceite de oliva son... ¡90 mililitros! ¿Eh? Seis cucharadas... No, no, ya está, mirá. Y bueno, tacos, si nada hace ruido, ¿qué vas a ver? Sí, igual está haciendo un ruido muy precioso esto. ¿Así que está por moriendo? No, espero que no. ¿Te gusta Rosana? Ay, amo Rosana, amo Rosana. Ay, vamos a verla, me encanta, mi torneo. Me encanta. Mirá, mirá acá. Mirá la consistencia de esto. Qué rico. ¿Esto para qué? ¿Es para mojar las croquetitas acá? Claro. Ahí está, listo. Bueno, me voy a la de... A la naranja, que es la de zanahorias. Y acá tengo el puré de zanahorias ya pronto y lo voy a mezclar con... Esto es buenísimo también para que los niños coman verduras y que en realidad no se están dando cuenta que son verduras. Claro. Y aparte les re divierte eso de mojar la croqueta, ¿viste? De jugar. Para untar sanduchitos. Piensen en todo eso. Justamente hacemos una hamburguesa y le ponemos un poquito de esto. Estamos sumando cosas. Le podés dibujar una carita, ¿viste? Como en el plato con eso. Por supuesto que sí. Aparte que queda rico. O sea, también es que le estamos dando una cosa, una tragedia. Y acá voy a usar un poquito de mayonesa para que le dé algo más de cremosidad. Mayonesa light en este caso. Siempre traten de buscar los productos bajos en grasa y si pueden ser bajos en sal, también. Mezclo acá. Y el perejil se lo voy a agregar como un toque fresco. Nada más. Acá lo mismo. Si ven que el niño no le va a gustar comer una cosa con hojitas verdes... Le sacamos el perejil. No, le ponemos perejil. Lo adaptamos. Lo adaptamos. Divina, Lu. Sí sabré de adaptar. Ay, mamita querida. La comida de los niños. Qué temo. Tenemos que hacer ese programa especial de comida de niños. Ay, en cualquier momento lo pensamos, Lu. En cualquier momento lo pensamos y lo armamos. Mirá que las madres estamos desesperadas. Me voy llevando esto a la mesa. Me llevo esto a la mesa. Corro el tumaca para acá. Y, vale, no, porque lo que les quiero mostrar son las croquetas frontas. Ahora, ahora, ahora. Esperá que vamos a copiar la receta. Miren, miren las croquetitas. Esto te va a encantar a vos, Manuela. Este plato. ¿El croquetero? El croquetero. A mí cualquier cosa en forma de croqueta me... Vamos a dejarlo acá si lo dejamos pronto. ¿Vieron las croquetitas? Miren, crocantes por fuera, doradas. Acá es lo que... Tenés que ir girándolas. Sí, está que un poco plana porque tenemos que girar del horno, ¿no? ¿Ven? Ahora, ahora la vamos a convidar a Manu. Bueno, y a nuestra invitada, por supuesto. ¡Qué lujete! El tapeo, el tapeo para rozada. Me quedo morir. Pero primero copien la receta, por favor, porque no se la pueden perder, ¿eh? Tomen nota. Lápiz y papel, hermano. Manu, vos también... Sacá una foto, por lo menos, ¿eh? Mirá, para estas croquetas de garbanzos y vegetales vas a necesitar una cebolla picada chiquito, media taza de arvejas congeladas, media taza de zanahoria rallada, media taza de calabacín rallado, un tomate picado, tres cuartas tazas de salvado de avena, un huevo, un frasco de garbanzos, siracos, un poquito de sal, pimienta y pimentón. Para el dip verde... Se los voy a aproximar, mirá, acá. Para el dip verde van a necesitar hojas de albahaca, hojas de perejil, un diente de ajo, dos cucharadas de vinagre de vino, una cucharada de mostaza, una cucharada de alcaparras, seis cucharadas de aceite de oliva. Para el dip naranja vamos a utilizar una zanahoria cocida, un diente de ajo, perejil, 100 gramos aproximadamente de queso crema, dos cucharadas de mayonesa light. Bueno, espero que preparen alguna de estas recetas y que las prueben, después me cuentan, igual todas las recetas de la receta las encuentran en la web de nuestro canal, www.tledoce.com barra la receta. Que tengan un muy, muy lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Pasamos a la mesa, por favor, con un fuerte aplauso, recibimos a nuestra invitada. ¡Bravo!